Es importante que mencionemos cuáles son las opciones terapéuticas para las pacientes que tienen óvalo poliquístico y esto más que nada va a depender de la etapa en la que se encuentren. Si son pacientes que todavía no están buscando una reproducción, podemos enfocarnos en mantener una regularidad menstrual porque al final del día esto es lo que también va a disminuir riesgos que ellas mismas pueden presentar a futuro. ¿Cómo podemos incitar esta regularidad menstrual? Lo hacemos otorgándoles anticonceptivos que en su mayoría contengan ciproterona, por ejemplo, que es un antiandrógeno que nos va a ayudar a controlar la producción de estas hormonas masculinas para también ayudar a cortar el círculo vicioso y disminuir síntomas como el acné y el sutil. También nos podemos ayudar de progestágenos. Los progestágenos ya se han administrado de forma oral cada dos, cada tres meses para mantener una menstruación al menos cada seis a ocho semanas, pero también podemos administrarle a las pacientes un dispositivo intrauterino que poco a poco vaya liberando la hormona a dosis diarias para ayudarles. Es muy importante que las pacientes estén muy apegadas a un régimen dietético, a un régimen de ejercicio para lograr disminuir de peso y por otro lado están las pacientes que quieren embaracerse y que tienen un ovario puliquístico. En este caso, forzosamente, si son pacientes que tienen obesidad, nos vamos a ver beneficiados de otorgarles medicamentos para cortar la resistencia a la insulina, como sería la metformina, obviamente aunado a mantener también los mismos regímenes dietéticos y de ejercicio, pero aquí lo principal y lo más desafiante es lograr la ovulación en estas pacientes. Muchas veces los tratamientos son un poco largos, se amerita de mucha paciencia por parte del médico y de la pareja, dado que encontrar la dosis específica para cada una de estas pacientes es individualizada. Son pacientes que deben de ser sometidas en algunas ocasiones a tratamientos de baja complejidad, como lo puede ser por ejemplo una inseminación, pero debido al alto riesgo que producen de presentar una hiperestimulación ovárica, muchas veces también ellas se ven beneficiadas de una fertilización in vitro o terapias de alta complejidad. Muchas gracias, espero que haya resultado muy útil este vídeo para todos ustedes e informativo, por favor comuníquense con nosotros si es que tienen dudas y recuerden que estamos aquí para ayudarles. Cuídense y hasta luego.